¿Qué tal, auditorio del Grupo Eclipse? Hoy nos acompaña el licenciado Enrique Alcoser Basto, que es el director de la Coordinación Estatal de Protección Civil del Gobierno de Estado Procibi. Director, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de la televisión. Vamos a hablar de temas importantes, el inicio de los incendios. Sí, por supuesto, qué gusto visitarles, saludarles aquí en el estudio también. Así lo siento, muchas gracias. Y al público que nos acompaña, pues sí, ya estamos en plena temporada de incendios, comenzó el primero de marzo, se extiende, pues, marzo, abril y mayo hasta que caen las primeras lluvias de temporada, finales de mayo o incluso algunos años, pues ya comenzando el mes de junio, una temporada que, digo, una temporada que hasta el momento ha sido una temporada de incendios normal, aunque pues lo normal es que no llueva y que haya incendios. Exacto. Oiga, ¿se han presentado algunos iniestros? ¿O hasta la fecha no ha habido ningún iniestro? Sí, ya tenemos, ya hemos atendido más de 550 incidentes relacionados con fuego. ¿Por qué los llamamos así? Y no todos se llaman incendios porque algunos, pues, son pequeños conatos, de orilla y carretera, algunos montículos de basura, de hojas. Bueno, hay diversos reportes, ¿no? Y de estos, aproximadamente el 10%, unos 50 se clasifican normalmente como incendios. La última clasificación llevamos 42 que han sido clasificados de esta manera. Entonces, sí, es muy intenso. Tenemos entre 10, 20, 30, hasta más reportes diarios, pero desde luego en todo el Estado, y el 50% de estos reportes. Y también de estos incidentes es, pues, en Mérida, en la capital del Estado. ¿Qué es lo importante de la gente? ¿A dónde se puede comunicar para reportar algún siniestro? Pues es muy importante reportarse al 911, que es el teléfono general de emergencias del Estado. El gobernador Mauricio Vila-Dosal nos tiene dado, pues, la instrucción de atender de manera pronta y oportuna estos, pues, estos reportes de conatos o de incendios propiamente. Así que ahí estamos, pues, pendientes 24 horas, 9-1-1 es el teléfono de emergencias del Estado. Ahí estamos policía, bomberos, protección civil. Y de ahí también, pues, se canaliza a otras instancias cuando es necesario, como la Comisión Nacional Forestal o los ayuntamientos que también tienen sus propias coordinaciones municipales de protección civil y que atienden este tipo de reportes. ¿Alguna recomendación para la gente? Sí, por supuesto. En primer lugar, pues, tomar conciencia que estamos en temporada de incendios, que ahorita es muy peligroso, no hay que quemar basura, no hay que apilar basura. Y digamos basura, por ejemplo, esas tarimas que ponemos momentáneamente, como tres meses o un año, ahí en el patio para el día en que las podamos utilizar, o muebles por alguna remodelación, no hay que dejar espacios así llenos de material que se pueda quemar, principalmente al intemperie. Tampoco hay que tirar basura, no hay que tirar colillas de cigarros, frascos, latas, cualquier cosa que pueda, pues, catalizar las altas temperaturas, ¿no? Vidrio, metal, y también, pues, limpiar, limpiar nuestro patio de hierba, de basura, limpiar alrededor de nuestro terreno, limpiar también las empresas, hay que hacer una guardería perimetral. Bueno, entre otras muchas medidas para evitar aumentar el calor, o las fuentes de ignición, o aumentar los materiales combustibles, como ya comentamos con basura o con algunos otros materiales. ¿Hoy empieza la temporada de incendios? ¿Y hasta cuándo? No, no, la temporada de incendios comenzó el primero de marzo. Ok. Marzo, abril y mayo. Consideramos oficialmente que termina el último día de mayo, aunque en realidad termina cuando caen ya las lluvias de temporada, que suele ser durante la última quincena o la última semana del mes de mayo. Y va aparejado con lo que llamamos también la temporada de quema, porque los productores agrícolas, pues, están preparando sus terrenos. La temporada de quemas comenzó, igual va aparejada con estos tres meses, y en la zona que llamamos milva tradicional, Valladolid y sus alrededores, pues, se puede realizar estas quemas hasta el día 15 de abril. También el 10 de marzo comenzaron las quemas en lo que llamamos la zona citrícola, que es todo el cono sur del estado, y posteriormente comenzará esta temporada a partir del 20 de abril en todo lo que es la zona que se llama ganadera, ganadera y todo lo que es Tisibín, bueno, una franja de todo el norte del estado, incluyendo también Mérida. Entonces, hay que estar muy pendientes. Los productores agrícolas tienen que pedir permiso a los ayuntamientos que corresponda para hacer estas quemas. Tomar todas las medidas. Tienen que hacer una guardarraia perimetral, tener agua en diferentes puntos estratégicamente ubicada, también realizar la quema muy temprano, cuando todavía no son tan fuertes las temperaturas, y, pues, hay que organizarse para realizar estas quemas, sobre todo que muchos de los productores agrícolas de milva son adultos mayores. Entonces, se recomienda que no entren solos a realizar la quema, que vayan con familiares, con trabajadores, o si no tienen esta posibilidad, pues, que se organicen también con otros productores, con otros dueños de milpas, para que les ayudan a hacer esta quema, y luego ellos ayuden cuando hagan los otros acuerdos de esta manera, porque es muy peligroso entrar solo a la milpa para realizar la quema. Por último, silenciado, ¿cuál es el foco rojo en el estado? ¿Cuál es el punto en el que ustedes se enfocan más? Definitivamente es Mérida. El 50% de los incidentes, cuando son 400, 200 son en Mérida, 500, 250 son en Mérida, en diferentes puntos, de manera muy especial, desde luego, el periférico de Mérida, pero también, pues, otros puntos dentro del municipio. Y las carreteras ahorita, también con motivo del periodo vacacional, los días santos y la semana de Pascua, pues, tradicionalmente o estadísticamente tenemos los datos, que sube carretera Progreso, carretera Tisimim, la carretera de Motul hacia el puerto de Telchac. Entonces, todas estas carreteras, pues, sube por la gran movilidad que hay, y además, durante la pandemia, que no había movilidad, pues, no hubo los incendios que cada año hay en esas vías de comunicación. Entonces, por favor, si usted ve un incendio, disminuye a la velocidad, prenda las luces del vehículo, recuerde que puede haber un bombero, puede haber alguien de protección civil que esté atendiendo esas circunstancias, y también por la visibilidad. Y si está tan denso, o el fuego está muy pegado a carretera, pues, mejor espere usted para pasar por esa vía, o busque una vía alterna. Ok, correcto, bueno, pues, al auditorio, reportar cualquier incendio, cualquier siniestro, al 911, y de inmediato, a las autoridades correspondientes, ¿acodirán al lugar para, pues, combatir el siniestro? Muchas gracias, ¿de qué? Pues, no, al contrario. Por estar aquí en el estudio. Al contrario, gracias por este espacio. Nosotros, con la instrucción del gobernador Mauricio Vila Rosal, estamos muy pendientes de esta temporada, pero recuerde que, pues, su llamada apaga. Y si además, la prevención, pues, hace que disminuyan los incendios, pues, yo creo que saldremos bien librados de esta temporada de incendios. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias.